¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que en este final de la semana se esperan pocos cambios. En las condiciones del tiempo, el viernes va a seguir con ambiente húmedo e inestable en todo el norte y centro del país. Algunos mejoramientos temporarios y gradual descenso de las temperaturas. Pero la humedad va a seguir siendo la protagonista, especialmente en la provincia de Buenos Aires, a causa del viento que va a estar soplando moderado del sector este. Y esto va a generar abundante nubosidad del cielo que va a estar mayormente cubierto durante casi todo el día y la probabilidad de lloviznas y algunos chaparrones sectorizados. Algunos mejoramientos temporarios, pero predomina este ambiente húmedo e inestable. En cuanto a las temperaturas, van a descender hacia los 22 y 23 grados en horas de la tarde. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!